Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia! Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Y hasta aquí, mis amados, la palabra de Dios que hemos leído en primera de Corintios, capítulo 9, versos del 16 al 23. Hemos leído la nueva traducción viviente, que me pareció oportuna porque verdaderamente está bastante clara y está muy, muy rescatable. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el maravilloso nombre del Señor. De más está repetir que vamos a meditar en esta palabra, este devocional. Y nos damos cuenta que Pablo anuncia el evangelio, lo tiene claro, que no es una profesión retribuida, sino una aventura que se asume a consecuencia de la irrupción de Dios en la conciencia del evangelizador. Es decir, a ver, nosotros no podemos pensar como creyentes cuando vamos y recibimos a Cristo, que esa labor solamente le corresponde a los pastores, vamos a decir, a los líderes, sino que es un deber para con cada uno de nosotros. Y Pablo lo tenía claro. Pablo no estaba motivado precisamente por el dinero. Él había renunciado a ese motivo, a esa motivación, precisamente por su amor hacia los corintios. En efecto, quería favorecer su adicción al evangelio evitando, de cualquier manera, la posibilidad de ser confundido con alguno de los muchos predicadores asalariados. En consecuencia, ahora puede pedir a los corintios que muestren respeto a sus hermanos más débiles, el mismo amor que lo motivó, que es el que usó antes con ellos. Ese amor, dice, lo ha hecho, me ha hecho, dice, débil con los débiles. El apóstol aduce aquí, en definitiva, el ejemplo de su ministerio como demostración de un tema más amplio y decisivo del amor, de la caridad que edifica lo que encontramos en 1 Corintios 8.2. Anótenlo y leanlo. Anunciar el evangelio no es para mí un motivo de gloria, dice Pablo. Es una obligación que tengo. Es la urgencia propia del amor que me invade. La caricia de Dios en mi vida, la predicación es resultado de eso, de ese amor. Yo decido, por lo tanto, servir a Dios porque siento que me ha llamado a eso. Pero también de la necesidad de responder de manera adecuada a la vocación divina, es decir, al llamado, ¿verdad? Por eso afirma Pablo que se ha hecho libremente siervo de la causa del evangelio, siendo libre, dice, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. De ahí sigue y renuncia al derecho a obtener una recompensa por su propio empeño del ministerio, ¿no? Por eso dice, me he hecho esclavo del evangelio. El esclavo, al esclavo se le exige que trabaje sin una verdadera paga. Por eso es esclavo, ¿verdad? Y Pablo lo tiene muy claro. Y él sabe que él tiene que predicar. Dice, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Estas palabras del apóstol son para todos, no es para unos cuantos, no es para aquellos que tienen que llamar, no, mis amados. Todos tenemos el deber de anunciar el evangelio. Es un deber, una obligación que incumbe a todo cristiano. Todos los que hemos sido bautizados hemos dado testimonio de que Cristo mora en nuestras vidas. Hemos dado al mundo, al bautizar nos hemos dado un testimonio al mundo, ¿no? De que hemos pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Todo cristiano es un apóstol, un enviado de Cristo en el mundo para anunciar las buenas noticias. No hace falta subir a un púlpito, subir a un estrado, a un púlpito, porque podemos hablar de Cristo en casa y por las calles, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, con nuestras palabras y con nuestra vida. Es decir, con la palabra de Dios, ¿verdad? Que está en nosotros. Pero es necesario que lo hagamos, no solamente de labios, sino que también nuestra vida tiene que dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. ¿Cómo puede creer la gente sin que alguien les hable de cómo creerá la gente y cómo vendrá Cristo si no hay alguien que les hable? Romanos 10, 14. Esta es la maravillosa y sublime misión que nos encarga el Señor. Me hice a todos, dice Pablo. Admirable testimonio de Pablo. Pablo. Hacerse a todos significa renunciar a sus costumbres, a sus gustos, a sus formas, y todo lo que puede querer una persona, ¿no? Pero Pablo renuncia. Exactamente lo que hizo el mismo Cristo, que se despojó de su rango y de Dios, de su deidad, ¿no? Para... se hizo como uno de nosotros para hablarnos al modo humano con palabras y gestos que pudiéramos entender. A la luz de esto, nunca podemos decir que hemos hecho bastante para llevar a los demás a Cristo. Un rasgo esencial del evangelizador es este amor ardiente a los hombres que les lleva a despojarse de sí mismo para darles a Cristo. El predicar tiene... al predicar tiene derecho a vivir del evangelio, como lo dice la misma palabra en el versículo 14. De mismo modo, también el Señor ha ordenado, dice que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Anota 1 Corintios 9, 14. Sin embargo, gustosamente ha renunciado a este derecho, no recibiendo nada de los corintios y trabajando con sus propias manos. Él hacía carpas, ¿recuerdan? Como se lee en el versículo 12. Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, ¿no los tenemos más nosotros? O sea, los que predicaban Pablo dicen, ¿no? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, les salva a los corintios, les está hablando, exhortando a los corintios. Todos los soportamos para no crear obstáculo alguno al evangelizar de Cristo. 1 Corintios 9, 12. Pablo es... para Pablo el premio suficiente es haber sido tomado para el evangelio, al servicio del evangelio. Aquí nos está indicando que el que de él brota un espíritu, de servicio, ¿no? De servicio, de evangelismo, que son muy, muy notorios, porque hasta ahora registran y nos sirven de inspiración para nosotros, ¿verdad? Me hice de todo para todos para ganar, por lo menos a algunos, a cualquier precio. El que anuncie el evangelio debe dar testimonio de absoluto desinterés, renunciando incluso a lo justo y a lo necesario. Solo así podrás ser testigo creíble de una palabra que anuncia el amor gratuito de Dios. Sin ello, el anuncio del evangelio no puede dar fruto. Mis amados, en esta mañana yo quiero preguntarte, porque lo que hemos recibido gratis, tenemos que darlo también gratis. No podemos hacer lucro de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás predicando la palabra? ¿Cuánto has ganado en este mes que ya terminó? El mes que se fue, vamos a decir, porque ya estamos a primero. El mes pasado, el mes de abril, ¿cuántas almas has llevado a Cristo? Yo quiero que tú tomes conciencia de que si solamente en un mes harías una alma, serían doce almas que llevas al año. Por lo menos una, de todas las que predicas, ¿no? Porque tenemos que hacernos ese propósito. Decirle, Señor, yo quiero que hoy día pongas en el camino a una persona para hablarle de tu palabra. Porque esto no es algo opcional, mis amados. Esto es un deber de todo cristiano. Y qué hermoso encontrar a un Pablo en estos días. Hay pocos en realidad. Vamos a ser honestos. Hay pocos. Todos hacen lucro del evangelio. Por eso dice, este tiempo que estuvimos hace dos, hace dos años, va a ser, ¿no? Desde que empezó la pandemia, vimos cómo iban renunciando los pastores porque ya no tenían diezmos, ya no tenían sueldo. Y vimos que muchos falsos fueron evidenciados, dejando el ministerio. Y muy pocos fueron los que verdaderamente se pusieron a la brecha. Mis amados, es tiempo de orar también, sí, por supuesto, es un deber. Es algo que es muy... Es como... La oración es como el pulmón del cristiano. Como el aire, ¿no? Si no respiras, te mueres. Si no llenas tus pulmones de aire, pues te da una... ¿Qué? Pues no, una anemia. ¿Cómo que es cuando está mal el pulmón? Este, te da tuberculosis, ¿no? Yo quiero dejarles motivados a este reto, ¿no? De pedir... Pidamos al Señor. Señor, cada día que nos levantamos, gracias por todo lo que me das, por la salud, por el techo, por los alimentos, por mi trabajo. Permíteme hablarle a una persona de Cristo. Y permíteme ganar a esa persona. Yo entiendo de que el deber nuestro es predicar, no que se salven, porque esa obra viene del Espíritu Santo. Muchas veces no reciben a Cristo inmediatamente, sino que después de un tiempo prolongado. ¿No? Hay veces nos enteramos después de tiempo. Pero qué bendición es poder predicar, mis amados. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esta oportunidad. Amado Padre, gracias por tu palabra preciosa que nos llena de gozo. Saber que nos has dado ese privilegio de anunciar las buenas noticias. El Evangelio de la salvación. Te rogamos en el nombre de Jesús. Primeramente, darte gracias por todo tu palabra, por este hermoso día, por este devocional. Por el cual también pedimos para que mucha gente lo pueda escuchar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ganar almas para Cristo. Que nos pongas en el camino en este día, en el transcurso de estas 24 horas, poder predicarle a alguien, Señor. Darle las buenas noticias. De que tú vives y que tú le amas a esa persona y quieres salvarle. Te lo pedimos sinceramente, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios, gracias a cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes nombre por nombre. Los quiero mucho. No se olviden de que estamos en Telegram, en Rambler. La plataforma de Rambler es una plataforma donde la cual yo pongo videos que aquí no estoy poniendo. Les pido que visiten esta plataforma también de Rambler. Y también que compartan los videos que son de mucha edificación. Que tengan un lindo mes de mayo. Que Dios les bendiga. Les ruego sus oraciones por esta servidora. El Señor sabe el anhelo de mi corazón. Y yo creo que ustedes, si me apoyan, voy a poder verlo y voy a poderles manifestar cuál era mi deseo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.